El combo de los 15 Oye Pelsa Que huele pues mijo Te vamos te queda No pues nos vamos mijo Y aquí pa' Colombia No pues pa' Colombia nos vamos DJ Xavi Produciendo Y la manga de Lola mango yo Pa' que se acabe la vaina La manga de Lola mango yo Pa' que se acabe la vaina Esa tipa de quien me llega Es que yo tengo la vaina Esa tipa de quien me llega Es que yo tengo la vaina Ese tipo no tiene dinero Así que suéltalo en banda Ese tipo no tiene cuarto Así que suéltalo en banda Vente con este chamaquito Que siempre anda con la vaina Vente con este chamaquito Que siempre anda con la vaina Mírame de arriba abajo Ve que no hay paquete El chamaquito tiene piquete Y en la cama hay un colete Es que el secreto Tiene piquete Y en la cama hay un colete Dale burbujas Toma bellota Si a mi me encanta Tu linda nargota Manga y sombrero Ponte tu bota Pégate un poco Siente la nota Ponte, ponte, ponte loca Pa' yo poder robarte Mami, ponte, ponte loca Pa' yo poder robarte Mira que yo no soy pelotero Pero aquí tengo tu bate Mira que yo no soy pelotero Pero aquí tengo tu bate O la manga, el o la mango yo Pa' que se acabe la vaina O la manga, el o la mango yo Pa' que se acabe la vaina Esa tipa de quien me llega Es que yo tengo la vaina Esa tipa de quien me llega Es que yo tengo la vaina Entonces, ¿qué hubo después, mijo? Oye, andamos con la gente de la Yacusa Record. Y al que se pase, le vamos a dar piso, hermano. Prepárense, oye, partió de maricas. Oye, persa, bájale algo y... Una manga, ella lo la mango yo, pa' que se acabe la vaina. Una manga, ella lo la mango yo, pa' que se acabe la vaina. Esa es mi parte que me llega, es que yo tengo la vaina. Esa es mi parte que me llega, es que yo tengo la vaina. Ese tipo no tiene dinero, así que suéltalo en banda. Ese tipo no tiene cuarto, así que suéltalo en banda. Vente con este chamaquito, que siempre anda con la vaina. Vente con este chamaquito, que siempre anda con la vaina. Y mírame de arriba, pago. Ve que no hay paquete, el chamaquito tiene piquete. Y en la cama soy un tolete. Es que el secreto tiene piquete, y en la cama soy un tolete. O la manga, ella lo la mango yo, pa' que se acabe la vaina. O la manga, ella lo la mango yo, pa' que se acabe la vaina. Esa es mi parte que me llega, es que yo tengo la vaina. Esa es mi parte que me llega, es que yo tengo la vaina. Esa es mi parte que me llega, es que yo tengo la vaina. Esa es mi parte que me llega, es que yo tengo la vaina. Esa es mi parte que me llega, es que yo tengo la vaina. Esa es mi parte que me llega, es que yo tengo la vaina. El Comandante Piña Para ser mejor que los demás Primero deberás ser mejor que tú mismo ¿Oíste?